El Canto Coral Este excelente nivel que le hace mucha falta para poder seguir adelante Muchas gracias a todos Nos damos con un buen vestido y un amor de Fito Páez Gracias a todos Nos damos con un buen vestido y un amor de Fito Páez Gracias a todos Nos damos con un buen vestido Nos damos con un buen vestido Nos damos con un buen vestido y un amor de Fito Páez Nos damos con un buen vestido y un amor de Fito Páez 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 Aplausos Y un amor de Fito Páez Y un amor de Fito Páez generalmente se abren los directores se premian los directores como en este caso recibimos un aplauso pero los directores del coro manejamos un instrumento es el coro pero un instrumento que no es el violín o es el o es un piano que uno lo maneja puede dejar de tocarlo completamente a donde voy está bien, yo agradezco todo esto la labor de los directores pero quiero pedir un aplauso enorme para la gente integrante del coro que trabajen, que cantan aunque se renuevan aunque luchen y no sean los mismos durante los años esas ganas de cantar que le hacen tan bien al arte y al país ¡Viva los coros! ¡Viva el integrante del coro! 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 los 59 años de coro y por su directora así que quedate tranquilos que es bien para todos gracias gracias